Pacheco siempre ha estado ahí, velando por las cosas que sean beneficiarias al país, como en el día de hoy, lo de hoy beneficia al país, que de manera mecánica y aplastante, esa mayoría mecánica del PRM se impuso luego de que mandaron a una comisión, cuando ya todo el mundo sabía que ese proyecto de ley que introdujo el Ejecutivo, el Presidente de la República, Luis Sabinader, para eliminar los aranceles a varios productos. Una serie de productos de la canasta básica. Sí, 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 que hace falta, que hace falta. Pero ya están los polleros diciendo que eso no hacía falta. Dijeron los polleros, los sectores avícolas del país, eso es un crimen en contra. No, eso es mentira. Pero usted ve porque hay gente que sabe de su sector y está gritando. Los polleros, los avícolas, los porcinos dijeron, eso es un crimen en contra de la producción nacional. Importar pollos de Brasil, de Estados Unidos, carne de cerdo, eso es un abuso. Abandonando el aparato productivo nacional y esos sectores tan pujantes de la economía de este pueblo. Es que no se va a abandonar en ningún momento a ese hombre del campo, a esa producción nacional. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Se le dará la misma ayuda? Somos autosuficientes en producción de pollo. ¿Por qué hay que importar pollo? Pero hay problemas. Pero Pérez, 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 Pérez. Oígame, ¿cómo están los precios de poder hacer una producción de pollos? Hermano, es que hay pollos suficientes en el país. Lo dijeron los productores nacionales, lo vienen diciendo. ¿Y por qué está tan caro entonces? Hay gran cantidad de huevos para suplir la demanda nacional y para exportar. Estamos exportando hacia Haití. Pero ellos quieren ganarse todo y no adaptarse a los precios. Oígame, es que toda la materia prima que se utiliza para ensamblar un pollo viene del exterior y se paga en dólares. ¿Por qué quitarle entonces ahora los aranceles a esos productos? ¿Para qué? ¿Para beneficiar a algunos amigos del gobierno? No, no, no. Para beneficiar al país. ¿Qué quieren hacer rico? Como se hicieron muchos en el gobierno del PLD. En el PLD, eso fue increíble. Lo del PLD no lo compare con eso. Pero le estoy diciendo que así fue que comenzaron, dando cuotas, dando cuotas. Esto es una iniciativa del presidente de la república. Usted sabe que el presidente... Aquello fue una iniciativa del PLD también. No, no, pero es diferente. No, eso es reunido el grupito que ellos tenían. ¿Y quién va a importar ahora? Amigos de la presidencia de la república, como lo están haciendo. Buscará, se hará consenso para buscar a... No importa, como lo ha dicho Luis, no importa que sean del PLD, quienes puedan exportar, pues a ellos se les dará la oportunidad de que lo hagan. No importa que sean solamente miembros del Partido Revolucionario Moderno. Omar Benítez, que en el PRD es de la ala, de Hipólito Mejía, de Milagros Ortiz Bosch, que en el gobierno de Danilo Medina le aceptó el Ministerio de Agricultura en el último tramo por un mandato de su jefe político, que es Hipólito, y él se sacrificó y fue, y por eso quedó fuera del gobierno del PRM. Por eso quedó fuera ese gran técnico, ese gran profesional de la agricultura. Es tremendo, sí, Omar Benítez. Ha dicho en el día de hoy que tampoco cree en arancel cero para productos que se están produciendo y que somos autosuficientes en la República Dominicana. Es que siempre van a aparecer algunos. No, no son algunos. Algunos. Son voces autorizadas. Sí, pero claro. Estamos hablando de un carajo a la vela. No, 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 no. Omar Benítez, un referente en la agricultura aquí. Pero Omar seguro siente algún remordimiento. ¿Por qué? Porque no está en el gobierno. Las voces disidentes es porque tienen remordimiento. No, no, no. Porque son gente que tiene su cabeza bien puesta y saben pensar. Sabemos que sí. Y no la empeñan ni la alquilan. Pero sabemos eso, pero antes del presidente enviar esa decisión a la Cámara de Diputados, fue tomado muy bien en cuenta. Eso fue analizado. Él sabe que no va a afectar a los productores dominicanos. No, no, no. Eso es mentira. Lo que sí va a bajar, a bajar el costo. Él no sabe si va a afectar o no. Esas medidas necesariamente van a afectar al productor nacional. Porque no es verdad que usted llenando el mercado, por ejemplo, de pollo traído de Brasil, de Ecuador, de cualquier otra parte del mundo, va a beneficiar a los productores nacionales. Es que depende porque no va a ser una exportación que va a llenar todos los supermercados, todos los colmadones. En los kits que están vendiendo los supermercados, están metiendo el pollo ese extranjero. No, pero todavía no. Ese pollo es el de aquí. No, no. Todavía ese pollo no se está vendiendo. Hermano, ya lo vi. Hay un pollo extranjero. No, todavía. Vamos a la pausa. Todavía no ha llegado ese pollo. Óigame. Fui al supermercado y ya lo vi. No, no, no. Eso es mentira. Hay un pollo brasileño. No, eso no ha llegado. No, eso no ha llegado.